hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy responderemos una pregunta bien interesante y es porque mi teléfono cuando le doy suspender o cuando apago la pantalla automáticamente mis datos móviles dejan de funcionar bueno esa es la respuesta que vamos a dar hoy cómo corregir ese error y cómo también tú puedes activarlo si lo deseas como sabes en muchos países los datos móviles se han convertido en algo muy importante para las personas ya que pueden estar conectados constantemente a internet por medio de su operador móvil pero también esto tiene gastos o costos por ejemplo países como colombia aquí te venden por gigas y tú sabes de que muchas aplicaciones consumen datos móviles mientras tú no te das cuenta entonces algunos quieren que cuando pongan a descansar su teléfono apaguen su pantalla los datos móviles también se apaguen entonces vamos a solucionar ese esos dos vamos a dar respuesta a esos dos problemas cómo activarlo y cómo desactivar esta opción en este caso estamos trabajando con un celular xiaomi redmi 9 4 gigas de ram 64 de almacenamiento entonces vamos a hacer el procedimiento para que ustedes lo puedan ver van a ir a los ajustes del teléfono aquí en los ajustes del teléfono sencillamente van a ir a una opción que dice batería y rendimiento aquí en batería y rendimiento en la parte superior derecha en este caso tengo un xiaomi redmi 9 con miui 12.5.6 van a ir a la parte superior derecha donde está la ruedita de configuración y el primer enunciado dice desactivar datos móviles cuando el dispositivo sea se bloquea o cuando apagas la pantalla entonces qué vas a hacer si te está pasando de que tus datos móviles cuando tú apagas tu pantalla dejan de funcionar entonces lo que tienes que hacer es colocarle nunca ahí en ese momento cuando tú bloquees tu pantalla tu celular va a seguir en segundo plano utilizando los datos móviles y las aplicaciones van a seguir funcionando si te llega un mensaje digamos de alguna red social o un mensaje en tu correo electrónico va a funcionar porque los datos están funcionando pero si lo que tú quieres hacer es lo contrario de que cuando tú apagues tu pantalla los datos móviles también se apaguen entonces vas a hacer lo contrario vas a las configuraciones batería y rendimiento tocas y aquí en batería en rendimiento en la parte superior derecha está la ruedita la tocas y sencillamente vas aquí mismo donde dice desactivar datos móviles lo tocas y le colocas en cuánto tiempo en 5 minutos en 10 minutos o 30 minutos después de que se suspende el teléfono entonces tú ya seleccionas y lo pones y listo tus datos móviles automáticamente se van a desactivar cuando tú apagues tu pantalla y el teléfono se bloquee en mi caso me gusta dejar los datos móviles bueno es ese es el objetivo de que funcione cuando mi teléfono bloquee la pantalla no haya ningún problema y siga funcionando y me sigan llegando los correos o lo que necesito entonces de esta forma se solucione el problema de los datos móviles ya sea de que cuando tú apagas tu pantalla y se bloquee el teléfono se desconectan o quieres activarlo para que no se te consuman las aplicaciones tus datos móviles sirve para las dos formas entonces no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda revisa nuestras listas de reproducción ya que tenemos más de 500 vídeos para ti además contesta nuestras encuestas ya que más adelante estaremos hablando sobre ellas y sobre sus opiniones que son muy importantes para nuestro canal rsc rsc